Si me lo alzaste, espero que lo baje La tengo chambea, cuidándose de parís Perreando, terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando Y tú me estabas buscando y me encontraste Perreando, terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando Y tú me estabas buscando y me encontraste Sígame, persigue Sígame, que se me antoja decirte que Me tiene bellaco aquí en la pared Manoteándote Nena, tú me encontraste adentro la disco Me domina la nota, pero sigo invicto La mano en la cintura, agarrándote el gistro Yo no soy íntegra, mami, ando sin filtro Sígame, persigue Sígame, que se me antoja decirte que Me tiene bellaco aquí en la pared Manoteándote Baby, apaga el celo Baby, apaga el celo